¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente transmitiendo desde nuestras instalaciones en WeWork, aquí en Monterrey, en Garza Sada 1892. Mi nombre es Alberto Hernández, coach ontológico y director general de Coaching TV, también bajo la producción de nuestro querido amigo David Sierra. Una vez más estamos aquí hablando de inventores y tenemos una gran visita. Tenemos a una invitada súper especial que desde hace mucho tiempo ya quería platicar con ella. Les platico más o menos la idea. Yo la conocí aquí con las chicas speakers. Me llamó mucho la atención que veo una persona que está emprendiendo y que está emprendiendo haciendo libros y entre otras cosas que también hace y bueno, adicionalmente las responsabilidades que tiene una mujer de esta época y que es mucho y que hay mucho que hablar de mujeres. Se está hablando mucho de mujeres últimamente. Speakers está dando un eco tremendo aquí en Monterrey y en todo el país. Ayer estuvieron me parece que en Ciudad Juárez y nuestra amiga Gabi Mitri pues ha creado una tribu tremenda y parte importante de esa tribu es nuestra invitada de hoy, Yami Almaguer, a quien recibo con muchísimo gusto, mucho beneplácito y que queremos aprender mucho de ella porque es el objetivo de nuestro canal. Yami, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bien feliz de estar aquí porque como dices ya nos conocimos hace ya yo creo que hace dos eventos de speakers más o menos. Como dos meses. Sí, dos meses y hasta ahorita ya pudimos coincidir. Sí. Y estoy muy emocionada de estar en este programa porque tienes una audiencia por lo que he sabido súper padre y pues bien feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias. La verdad es que verdaderamente, mira, cada persona que nos visita es una experiencia totalmente diferente y ese es el sentido de inventores. Y como la gente le he explicado, lo vuelvo a explicar porque no me canso explicar el concepto. Inventores es un concepto que significa mentores que inspiran. Y el objetivo del día de hoy es hablar con una mujer, hablar con una profesional del siglo XXI con la cual podamos entender el porqué todos somos diferentes y todos tenemos las mismas oportunidades de poder trascender, pero hay que pasar a un estado de conciencia plena con el cual podamos tener la motivación y la inspiración necesaria para poder llevarla a cabo. Porque no toda la inspiración está en casa. No toda la inspiración la proporcionan los padres, no toda la inspiración la proporcionan los maestros que a veces son patéticos y un saludo a todos mis amigos maestros, sino la inspiración puede llegar de cualquier momento. Y en lugar de que te inspire en una película de narcos, que te inspire en la televisión o en una serie de Netflix, qué mejor que tener gente como Yami que nos puede platicar su historia y que te sirva a ti para preguntarle por qué no, considerarla como una mentor para ti, que si eres una señorita que está pensando qué hacer y si a lo mejor tienes la facilidad, porque fíjate Yami, yo tenía una amiga, bueno una amiga, una alumna que me decía, es que, yo le preguntaba, ¿por qué estás en el curso de SAP? Yo por ejemplo no doy cursos de SAP. Y me decía, pues es que porque mi hermana, que mi mamá, que mi papá me dijo, no, 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 a ver, ¿por qué tú quieres estar en el curso de SAP? No, es que yo no quiero. Digo, ¿y a ti qué te gusta? A mí me gusta escribir libros. Y ¿por qué no lo haces? Pues porque me dice mi papá que eso no me va a bajar dinero. Pero tú escribiste un libro, ¿qué te parece si partimos de ahí? Porque para mí ese es el eje de toda esta charla, aunque de aquí puede derivarse. Ayer que estudié un salón con Raciel, traíamos una idea y terminamos con otra cosa y dije, eso merece otro programa. Así es que platícame de tu libro verde. Yo le digo libro verde porque yo lo veo verde y lo identifico luego, ¿no? Y te recuerdo una primera persona, la otra vez también alguien me dijo, tú tienes un libro verde. Entonces ya algo se destacando como que libro verde. Es correcto. Te platicé de mi libro verde. Mi libro se llama Customer Service vs Customer Experience. Ok. En este detalle, la diferencia, o enfatizo la diferencia que hay entre brindar un servicio a clientes y una experiencia del cliente. Esto va dirigido a negocios, empresas, no importa el tamaño. Sea una empresa pequeña, una empresa mediana o grande, siempre yo digo hashtag todos tenemos clientes. Incluso hasta en tu vida diaria, todas las personas con las que tú convives y de alguna u otra forma estás proveyendo un servicio, una colaboración, una ayuda, los puedes llamar tus clientes. Normalmente no lo llamamos así si no hay una transacción de compra-venta. Pero finalmente a mí me gusta llamarle que todos tenemos clientes porque finalmente estamos ofreciendo un servicio de algo. En casa, la pareja, la contraparte es un cliente. Por supuesto. Y también tu pareja, tus padres, tus hermanos, incluso cuando le haces un favor a tu hermano o a tus sobrinos, cualquier tipo de cosas se pudiera decir que es un cliente. Y te lo comento así, Alberto, porque a mí me gusta detallar dentro de todo este concepto de servicio y experiencia del cliente, que exista un estilo de vida de colaboración. Porque si tú nada más utilizas el servicio al cliente porque te van a pagar un producto y va a ser una transacción de compra-venta, muy probablemente vas a fallar en el servicio alguna vez porque no lo traes de manera genuina. Pero cuando tú ya traes de manera genuina el arte de servir, entonces empieza a darse como un estilo de vida y entonces ya es fácil y no vas a fallar porque ya es como tú vives. Por supuesto. Por eso me gusta mucho enfatizar esta parte y lo pongo dentro del libro, precisamente. Sí, de hecho lo platicábamos ayer. A veces no es suficiente con que el vendedor sepa vender, sino que el comprador sepa comprar. También. Porque la contraparte debe tener... Digo, yo por ejemplo, yo no entiendo, lo digo con mucho respeto, aunque en algún momento caí también en el tema del consumismo con los zapatos. Yo, por ejemplo, yo veo que las mujeres tienen un amor insaciable hacia los zapatos, hacia las bolsas y hacia la ropa. En algún momento yo llegué a tener 18 pares de tenis. ¡Guau! Pero ¿por qué? Porque durante tres o cuatro años me dediqué a correr. Ok. Pues corría mucho, corría mucho, entrenaba, unos tenis eran buena cosa, otros tenis... Y a veces la gente que no corre no lo entiende, entonces digo, como yo no soy mujer, pues yo no entiendo por qué ellas quieren tener tantos zapatos. Ajá. Entonces mejor, pues me callo y compro lo que a mí me guste, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pláticame, ¿de dónde sale la idea, Yami, de tener un... de crear, de... de escribir un libro y cómo fue el proceso? Fue prácticamente el querer compartir mi experiencia. En el libro yo toda, toda la vida, y cuando digo toda la vida es desde que me gradué hasta la actualidad, siempre me he dedicado a trabajar en el área de servicio a clientes de las empresas. Ok. Yo cuando recién me gradué, recién graduada me fui a trabajar a Walt Disney World en Orlando, Florida. Ok. Y ese fue mi primer trabajo y fue en una empresa de servicio. Claro. De nivel global. En el cual la sonrisa es tan importante y la experiencia, como bien lo dices, yo creo que viene muy inspirado de ahí, ¿no? Viene inspirado de ahí. Es toda una metodología que la empresa utiliza. Yo la adquirí porque tuve el entrenamiento por trabajar ahí. Claro. Entonces, bueno, ahí parte de todo el que me empiezo a dedicar en el área de servicio a clientes, regreso a Monterrey y me contratan en un corporativo aquí en Monterrey, precisamente en el área de servicio a clientes, y así sigo durante años, ¿no? Ok. Entonces, ya es de ese entonces, ahorita ya pasaron como, no sé, 20 años, y ahorita me gustó la idea de escribir un libro para poder compartir mi experiencia. Y no tanto como para que tú la puedas conocer o puedas conocer mi vida, sino con el afán de platicarte o platicar de los lectores todos los aciertos y desaciertos por los que yo pasé durante el proceso o sigo pasando durante el proceso de estar en contacto con clientes y poder compartir una metodología que yo adquirí desde el momento que entré a Disney y que después le fui poniendo mi toque y me fui enfrentando con, ¿cómo te digo? Con aciertos y desaciertos fui modificando y es como para poder plasmarlo y a la persona nueva que viene a servicio a clientes o quienes están ingresando en este concepto puedan evitarles tropezones y dolores de cabeza cuando les delirio. Y lo que me ha sorprendido es de que esta metodología a muchas personas les está sirviendo y la están utilizando para implementarla dentro de sus empresas. Y esto lo sé por comentarios que me llegan directos de personas que han leído el libro y actualmente estoy brindando capacitaciones y dentro de las personas que asisten a las capacitaciones precisamente veo que les está sirviendo implementar esta metodología. De toda la metodología, sin el afán de quitar la intención de la gente de leer el libro, ¿cuál? Regálanos nada más un tip. Un tip dentro de la metodología. Para todo lo que hablas de tu metodología. Sí. Hago énfasis en varios aspectos importantes, pero si he de decir uno, creo que el principal es precisamente la capacitación hacia los colaboradores de servicio ambiente. La capacitación dividida desde conocer tu producto o servicio y la capacitación de tu desarrollo personal, de habilidades personales para poder desempeñar una posición de este tipo. Oye, estoy muy curioso porque a mí me encantaba, yo trabajé en SEAR, Pedro Chavillo. Mi primer trabajo formal fue trabajar en SEAR. Y ahí me regalaron, no me regalaron, me gané varias veces el café de cortesía. Antes era un café dorado que te lo daban porque había un comité interno en el cual te observaban o observaban a toda la gente, todos los colaboradores de ventas, y había un campeón de cortesía mensualmente cada junta. Cortesía de que le daban muy buen servicio. De que tú dabas servicio al cliente, ¿no? Entonces, tú sabías, porque aquí te decía campeón de cortesía, ¿no? Entonces, tenías tus dos gafas, el normal y el de campeón de cortesía. Cuando te daban el campeón de cortesía, ya no te lo quitabas, pero ni parías al baño. O sea, era como que te sentías mucho orgullo personal de portarlo. Yo cuando me lo gané la primera vez me sentí muy contento porque yo siempre me he querido ser campeón de cortesía. Tenía 16 años, imagínate esa edad, ¿no? Sí, así era. Entonces, ¿cuál crees tú? Bueno, no, no, más bien replanteo la pregunta. Para hacer una buena, para tener un perfil de servicio al cliente o de ya con esta nueva visión de cambiar la experiencia del cliente, ¿se nace o se hace? ¿Naces con el talento o se desarrolla la habilidad? Es una combinación. Ok. Si tú ya naciste con el talento que te nace servir y ayudar a los demás, eso entonces lo vas a lograr más fácilmente cuando te toque hacerlo. Ok. No importa, por ejemplo, si tú naces con el talento de servir y estás en el departamento de sistemas, pues a lo mejor no es un departamento que estás en constante servicio con un cliente exterior, pero siempre vas a ser muy bueno en solucionarle las problemáticas a las personas a las que tú les das servicio internamente, que son tus colaboradores de trabajo. Entonces, eso ya se nace. Pero si tú no te da por ayudar a la gente genuinamente o por talento natural, se puede desarrollar. Y esa es una de las cosas que yo hago mucho hincapié en las empresas. Las personas que ya tenemos en el departamento de servicio a clientes o tus colaboradores internos y no traen esa parte, se puede desarrollar. Se puede desarrollar mediante la conciencia. Ahorita que iniciamos el programa hablaste muy bien de lo de la conciencia, de cuando hablamos de la conciencia es que tú te das cuenta de lo que está pasando para que lo puedas modificar. Muchas veces no somos serviciales, no porque no queramos, sino porque no sabemos que no estamos siendo serviciales, sino que se te pasa la vida y puede pasar alguien por un lado de ti y se le cae algo y no tienes la amabilidad de levantárselo, pero no porque seas mala persona, sino porque... Estás distraído. Estás distraído. Entonces, muchas veces estas personas están distraídas y no han caído en la conciencia de la importancia y del valor que te va a dar a ti y a las demás personas ayudarlas a ir un paso más, no un paso extra, ¿no? Sí, claro. Pero eso lo puedes desarrollar dando capacitaciones, dando pláticas. Las mismas personas pueden leer acerca de eso. Recordemos que leer te abre un panorama, leer te hace una... te levanta una conciencia y te hace dar cuenta de cosas que no te habías dado cuenta que existían o que tenías cuando tú estás leyendo lo que quieras. Entonces, eso te lleva a la reflexión y la reflexión es lo que te hace evolucionar. Entonces, si tú no naciste genuinamente con ese deseo de servir, se puede desarrollar ya sea porque tú lo quieras hacer solito o porque alguien te brinde capacitaciones. Muy bien. Oye, ya pasando al tema del libro, no tanto en contexto sino en la forma, ¿en qué técnica o en qué te basaste para que el libro sea fácil de leer? Porque de repente a la gente le da flojera leer. Oh, sí, claro. ¿Cómo contrarrestaste esa situación? Porque la verdad es que el libro, yo ya me contextualicé más o menos, no te digo que al 100%, pero sí, se me hizo un libro muy sencillo, muy fácil, muy asimilable. Es como si fuera un carbohidrato de rápida asimilación, más o menos. Te voy a decir yo creo que tres cosas. Sí. Una es, yo creo que una de las cosas que a mí me llevó o me inspiró a escribir un libro es que yo toda la vida he sido lectora. Ok. Yo siempre, desde temprana edad, me ha gustado leer por placer. Ok. Entonces, en toda mi vida yo he leído muchísimos libros de muchísimos autores. Ok. Y he aprendido qué es lo que me gusta y qué es lo que no, a discernir. Entonces, yo creo que traigo un estilo de, tal vez de escritura. Ok. He aprendido de lo que a mí me ha funcionado para no decaer en la lectura, porque es cierto, a la mayoría de las personas no les gusta leer y esto es porque la lectura se vuelve, puede ser que se vuelva aburrida o el tema es aburrido. El tema no es que sea aburrido, sino que no te interesa. Y a veces cuando, aun que sí te interesa, si el autor da mucha vuelta y es mucha paja, hay personas que dicen, bueno, ya dime qué está pasando, ¿no? Y hay otros autores que te lo dicen tan rápido y tú dices, espérame, más despacio, etc. Entonces, a raíz de que toda la vida he sido muy lectora, como que he aprendido a saber qué es lo que me gusta y traté de aplicarlo en el libro para poder captar al lector. Ok. Porque hay que captar al lector desde el primer capítulo, porque corremos el riesgo de que cierre el libro y ya no te termine. Entonces, no deje lo más emocionante al final, sino que más bien lo más emocionante lo puse al principio para que no cierren el libro. Como un post en Facebook, que tiene que ser intenso al principio. Corto y en lo que más no te cuenta, sí, porque sabemos que a la gente no le gusta leer. Ese es un algo que me ayudó para escribirlo. Dos, me he documentado mucho acerca de precisamente escribir con storytelling. Todos los capítulos empiezan con una historia. Me ganaste. Ajá, cuando yo empecé a escribir, pues como es un libro de contexto, es un libro de no ficción, no es una novela, entonces es informativo y este tipo de cosas, le metí en cada capítulo storytelling para poder captar al lector. Ahora, todo esto extraído de mi experiencia de lectora, pero también te voy a decir algo muy importante, que es lo que hice y que yo es lo que recomiendo cada vez que me preguntan cómo le hiciste para escribir un libro. Tomé un curso, o sea, tomé un taller para que me dijeran cómo puedo escribir un libro. Entonces, de ahí empecé y de ahí una de estas cosas que te estoy platicando las adquirí en este taller. Ok. Y la número tres, creo que ese sí tengo un talento natural para, yo me considero como un, me visualizo como un transformador. Por favor, soy muy buena para el caos, discernírtelo y dártelo bien, bien, este, fácil que tú lo puedas digerir. Ok. Eso es para todo. Cuando yo voy a explicarle a alguien algo en mis capacitaciones, una de las principales retroalimentaciones positivas que me dan es, me dicen, lo explicas tan bien, o sea, cómo le haces para explicarlo de una manera que te pueda entender. Entonces, creo que tengo esa facilidad natural, pero aparte me he capacitado para ello. Hay una frase que uso en el libro que me gusta porque creo que es parte de mi experiencia, que es, por más talentos que tenga una persona, si no los llevas a una capacitación, no vas a poder llevarlos a la perfección. Entonces, tú puedes nacer con un talento, pero si ese talento no lo desarrollas, lo entrenas y lo capacitas, no vas a poder llegar muy alto. Te pongo un ejemplo bien rápido. Hay personas que nacen con el talento de la voz de cantar. Entonces, si estas personas se entrenan, lo desarrollan y pueden llegar a ser cantantes profesionales. Pero si alguien tiene el talento de la voz y no lo desarrolla, pudiera ser que nada más se queden, pues a lo mejor el que mejor canta de un karaoke, pero nada más, pudiendo potencializarlo. Entonces, creo que la capacitación del desarrollo de tus talentos, que te entrenen, que tengas un maestro, puede llevarte a potencializar hasta donde no te imaginas. Oye, ¿qué le dirías a los papás que ven que su hijo tiene talento en la cantada, en la cosa de escribir? Entonces, este tipo de cosas que les dicen, eso es un hobby, eso déjalo para después. Tú ponte a trabajar en una oficina, gánate prestaciones y demás. ¿Tú qué le dirías a esos papás que limitan a los hijos en cuanto al desarrollo de las artes? De las artes. O de cualquier talento. O del talento que tenga, porque bueno, mira, normalmente esos talentos de los que hablamos no están asociados con el sistema. Es correcto. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, pues tú desarrollaste una carrera profesional antes de tomar la decisión de escribir. Pero si tú a los 16 años me hubieras dicho en tu casa, ¿saben qué me voy a ir a escribir? Me voy a ir a escribir ahora. No, no te vas a morir de hambre. No conozco a tus papás, pero no sé cuál haya sido ese... ¿Cómo lo veas tú? Es una pregunta muy importante y no voy a generalizar, o sea, porque creo que cada situación es distinta. Así es. Yo creo que es importante, mira, como lo comentábamos hace rato que estábamos platicando antes de salir al aire, yo estoy de acuerdo en que los talentos, a lo que juegan los niños es su talento natural. Cuando los papás ven, o los adultos vemos que un niño está jugando a algo, muy probablemente de ahí venga un talento y nos damos cuenta para qué va a ser bueno, ¿no? Entonces, sí estaría muy padre la recomendación es de que si los papás apoyen en que el niño desarrolle ese talento porque se le da de manera natural, independientemente de cuál sea. Porque creo que si es, aunque sea el arte, lo que normalmente se piensa que te vas a morir de hambre, etcétera, creo que no existe. O sea, yo creo que realmente alguien si va a ser bueno en algo, puedes ser el mejor y de ahí puedes adquirir compensación monetaria e inimaginable, de hecho, ¿no? ¿Cuántos vemos artistas? Artistas me estoy refiriendo a fotógrafos, pintores, etcétera, que son realmente, bueno, están en el top y de ahí viven y viven bastante bien. Así es. Entonces, creo que no está peleando una cosa con la otra. Y en algún momento dado de tu vida, lo que eras de chiquita o de chiquito, de joven, de niño, terminas haciéndolo porque verdaderamente siempre se queda esa espina y clavada. Sí. Hace, te platico una historia rápida, antes de irnos a un corte. Porque la gente, hay gente, por ejemplo, tengo una coach, tengo una chica que le he estado dando coaching el año pasado para acá y me mandó un post anoche, le mando un saludo, seguramente va a estar viendo esto. Me dice, ya conseguí trabajo de tal cosa en tal empresa, pero tenía que decírselo a mi coach. Gracias. Sentí bonito, pues es mi trabajo y muy orgulloso de lo que hago y muy contento por ella. Pero hoy, una persona que es parienta de ella, me dice, por casualidad, porque ella me recomendó con esta persona, y me dice, esta persona siempre había querido trabajar ahí, desde chiquita, siempre había sido su sueño trabajar ahí y hasta que lo logró. Suena, sucede. Entonces, bueno, vamos a platicar de la infancia y de por qué, a lo mejor ya traía esa loca idea de escribir un libro de chiquita, Yami, pero después de un corte. Regresamos, no te vayas, comparte nuestra transmisión y gracias por quedarte con nosotros en este interesante tema. Ahorita vamos a mandar saludos a toda la gente que está conectando. Regresamos. ¿Te gusta el Rooney? Júntate con los que saben. La coach Estela Chávez y Corredores del Valle son tu mejor opción. Entrena con tu propio plan acorde a tus necesidades. Búscalos en todas las redes sociales como Corredores del Valle. Todos entrena con Corredores del Valle. ¿Quieres que tu reunión o evento se vuelva inolvidable? Edileal Fotografía. Excelentes profesionales que cuentan con la mejor tecnología y equipo de última generación. Cámaras full frame, video inalámbrico, internet en vivo, drones y muchas cosas más. Contrátalos al 826-101-9373 o por Facebook en Fotografía Edileal. Lúcete y haz que tu recuerdo se transforme en un lujo. Edileal Fotografía. Ahorita te platico. Seguimos, 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 seguimos aquí con todos ustedes. Muchas gracias, queridos amigos, por conectarse con nosotros a Coaching TV. En este espacio de inventores y que tenemos una amiga muy especial, una invitada de primer nivel, que ya nos platicó acerca de su libro. Se lo recomendamos mucho. ¿Nos puedes repetir el nombre del libro, por favor? ¿Y dónde lo pueden encontrar? Se llama Customer Service vs. Customer Experience. Lo pueden encontrar en la plataforma de Amazon. En Monterrey lo pueden encontrar en la librería La Ventana, en cualquiera de las sucursales. Y también en la librería Publiarte, que está en San Pedro, en Vasconcelos. Excelente. Vayan por él. Vayan por él. Muy recomendable. Muy, muy recomendable. Y es algo, sobre todo, que aunque utilizas mucho la técnica, porque me la ganaste, te iba a decir, estás ocupando, a mí me encanta el storytelling. Perfecto. A mí también. Y yo, ¿por qué? Porque, bueno, los que saben un poquito más o menos de este rollo, entendemos que el storytelling es una manera en la que siempre hemos aprendido, a través de historias. Totalmente. Y, de hecho, nos envolvían las historias de los abuelos, nos envolvían las historias de los viejos antes, de los jefes de familia. Y, bueno, qué mejor que cuando hablaban también de historias de terror, te imaginabas todo. Y ahora se está retomando este esquema porque ya esas reuniones de antes ya no se dan. Ajá. Entonces, es una forma de tecnificar y es un libro que, aunque está narrado, aunque está planteado con esa técnica, no deja de ser o de tener técnica internamente. Sí. O sea, de ser relativamente técnico. Tiene un alto porcentaje de técnica. Sí. En lo que estás aprendiendo, ¿verdad? Sí, totalmente. Perfecto. Bueno, vamos a mandar unos saludos a la gente que está conectando amablemente y espero que se queden un buen rato porque hemos estado fluyendo con un montón de gente y de repente poquitos. Pero quédense con nosotros, compartan. Saludos a Mireia González. Ella siempre está al pendiente de nuestras transmisiones. Le mandamos un abrazo. Antes de dormir, siempre se conecta con nosotros y a veces se queda dormida. Esperamos que no se quede dormida. Sí, Claudia Sánchez Cantú. Un abrazo como siempre, Claudia, donde estés. Jesús, José Cruz Rivera, un abrazo. Cruz, ¿cuándo vienes? Hablamos de tecnología, mi estimado Alfredo Ruiz. Un abrazo, Alfredo. Hasta el Estado de México. Arely Vallejo, hasta Córdoba, Veracruz. Le mandamos un abrazo hasta Veracruz. ¡Qué padre! Saúl Toño Gámez, él también exalumno de un servidor. Él estudió LTI en Facpia y es uno también de nuestro auditorio base. Sergio Hernández, también alumno de nosotros, un abrazo. Alejandro Arteaga, Patricia Aguirre, una tía de nuestra familia y anda también conectada. Saludos a nuestro tío Silvino y a toda la familia, a toda la familia de aquí, de nosotros, aquí en Monterrey. Berenice Espinosa, hola, buenas noches, saludos, aquí muy atenta. Un abrazo. Berenice, también creo que es speaker, ella. No estoy segura. No sé, bueno, pero bueno, hay un montón de speakers. Mándenlo en los grupos de speakers, denle compartir a la liga y mándenlo en los grupos de WhatsApp también. Y Ofe, también está conectado Fernández, un abrazo, saludos. Y pues esperemos que se le esté pasando increíble en este programa que estamos teniendo hoy, de manera muy excepcional en jueves, porque lo hacemos normalmente en miércoles. Te platico que lo recorrimos por el tema de lunes, para respetar el espacio de las mujeres de lunes. Ah, ok, muy bien. Entonces, ayer hicimos el programa con Claudia Castillo de Vive Libre. Ok. Y hoy estamos haciendo Inventores. Ya. Así que, bueno, seis años ya, seis años. ¿Te acuerdas cuando tenías seis años? Me acuerdo cuando tenías seis años. ¿Desde qué edad te acuerdas? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes? Yo me acuerdo de que tenías dos años. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, yo no me acuerdo tanto. Tengo un recuerdo muy, muy vivido, cuando estaba en una, en un, incluso hay una foto de ese día, pero yo lo recuerdo perfectamente porque a mi papá le gustaba mucho mecearse en hamacas. Ok. Y en la casa donde vivíamos, en ese tiempo, él siempre ponía la hamaca y yo mece, en un, en un, siempre estaba en un columpio. Y me acuerdo mucho de eso, me acuerdo muchísimo de eso. Es mi recuerdo más antiguo. Yo creo que el mío es en kinder, pero tengo flashazos de kinder. No recuerdo, creo, antes de kinder. O sea, yo creo que estás en kinder en unos cuatro o cinco años. ¿En tres? Cinco años, sí, tres, ¿maternal? Sí, no, no, no estaba en maternal, yo creo que ya era tercero de kinder. Tercero de, sí, cinco años. Cinco años, yo creo, sí. Porque los seis entramos en primaria, ¿no? Sí, ya, los seis también en primaria. Sí, entonces, ¿tú, y te acuerdas de él? Me acuerdo del, de, sí, me acuerdo del kinder. Entonces, el recuerdo que yo tengo de kinder era, siempre he sido muy obediente. Muy obediente, entonces, pero muy obediente. Entonces, una vez la maestra nos puso a bailar a una niña y a mí. Y lo estábamos ensayando, ¿no? Sí. Pero era un baile tipo de que estás brinqui, 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 brinqui. Y la maestra se me olvidó que estábamos bailando y se puso a platicar precisamente con mi mamá, que había ido por mí. Y se pusieron a platicar y nosotros seguíamos brinqui, brinqui, brinqui. Entonces, mi compañera, pues, se cansó y se fue o se sentó. Y yo seguía brinqui, 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 brinqui. Porque a mí no me habían dicho que podía parar. Entonces, mi mamá conociéndome, volvió y dijo, tienes que decirle que pares y no vas a seguir. Y voltea a la madre, no, ya puedes dejar de bailar. Porque yo seguía bailando. Entonces, a ese nivel de obediencia y hasta la fecha. ¿Y por qué no fuiste de la milicia, entonces? ¿Por qué de la milicia? Los militares. Buena pregunta. ¿Sí? No, no sé, pero... Dice uno de los autores de moda ahora o de los speakers de moda, Yokoi Enji, que... Gracias. Es que se me anda acabando la pila. Yokoi Enji, que se escucha bastante eco, dice. ¿Sí? Ya lo quité. ¿Y el mío, no? No, no, no. A ver, déjame intentarlo aquí. Eco. ¿Ya lo quité? Ya lo quité. Ahorita lo checa, cierra. Tranquilos, no se preocupen. Ya se me anda acabando la pila. Ya me está dando aquí el otro celular. Bueno, quedó diez todavía. Pero a lo mejor nos tardamos un poquito más. Ok, Yokoi Enji, Yokoi Kenji dice que es hoy en día se busca más gente que sea obediente a que sea inteligente. Ok. Es uno de sus puntos de vista. Debatible, respetable. Incluso también dice que se busca más la gente disciplinada que la gente inteligente. No, la disciplina, bueno. Sí, entonces, pues precisamente la disciplina, ¿dónde viene? De la educación castrense, que en este caso es la milicia, el ejército. Pues entonces yo debí estar en el ejército porque soy extremadamente disciplinada. Extremadamente disciplinada. Extremadamente disciplinada. Y es un factor de éxito. Es un factor de éxito. Ok. Estoy de acuerdo. No solamente, por ejemplo, hay gente que es muy talentosa como en el fútbol Maradona o muchos jugadores de fútbol o muchos deportistas, pero que en su vida personal son muy indisciplinados y eso le da, le lleva totalmente al traste. ¿No? Sí, sí, yo creo que para todo. O sea, la disciplina creo que es una clave de éxito. Para todo. Entonces, lo que te distinguía de chiquitita era, y hasta la fecha, ser disciplinada. Eso está, te marca tu vida, ¿no? Es una característica. A mí me marca mi vida la obediencia. Sí. Y la disciplina, yo creo que, digo, siempre he sido, pero ahorita es, soy demasiado disciplinada. Demasiado disciplinada. Sí. ¿Qué querías ser de chiquita? A los seis años, ¿qué querías ser de grande? Yo no tengo una vida, o sea, no me acuerdo qué decía yo qué quería ser. Bueno, yo siempre jugaba, no decía qué quisiera ser, pero jugaba a ser recepcionista de un hotel. Ah, ok, qué padre. A tener una tienda de mostrador y a ser la maestra. Ah. Yo me lo pasaba jugando a eso. Todo relacionado con servicio al cliente, ¿no? Todo relacionado con servicio al cliente, exactamente. Qué interesante. Yo no sabía si me iba a dedicar a eso o no, pero eso jugaba yo. Ok. Este, pero sí cuando los recuerdos que tengo de qué me imaginaba yo que cuando, en qué iba a trabajar, siempre me vi en administración. Incluso mi carrera es en administración de empresas. Ok. Y siempre me vi en administración porque me veía con papeles y organizando porque estoy extremadamente organizada. Ok. Eso sí. Definitivamente, muy bien. Oye, déjame mandar estos comentarios que nos dicen aquí. Mire, ella dice, saludos, buenas noches, excelente tema. Mi trabajo es 100% atención al cliente. Gracias por compartir. Ay, mire ya, qué padre. La hemos invitado ya incluso a ella a compartirnos su experiencia en un curso. En algún momento lo estuvo haciendo y pues trabaja en la industria bancaria. Entonces imagínate, ¿no? No, mire, ya todos tenemos que conocer. Sí, por supuesto. Ella tiene un registro muy alto de llamadas de atención muy feas por parte de los clientes. Ya ves que... Me imagino. Uh, sí, claro. Récord de mentadas de madre, le digo. Pero bueno. Ofe dice, buenas noches, se escucha bastante eco, nada más en el micro de la invitada. ¿Ya quedó? No, no es tema tuyo, debe ser un tema de por allá. Pero bueno, esperemos que ya se haya corregido. A ver si tengo por aquí algo que haya dicho alguien y no lo haya visto. No, aquí estamos bien. Bueno, entonces continuamos. Sí. De chiquita, seis años, cuando jugabas, querías... Maestra, recepcionista de un hotel y una tienda de mostrador. ¿En qué momento cambió eso? Digamos, nueve años. ¿Cambió o seguías siendo, más o menos, seguías jugando lo mismo? Digo, no es mejor a los seis lo que juegas que a los nueve. Sí. No tengo recuerdos a los nueve si jugaba eso o no. Bueno, siempre fui muy niña. A lo que voy es... Tardé mucho en dejar de jugar. Ok. Yo jugaba mucho a las Barbies. O sea, peinar a las Barbies y las Barbies para mí eran lo máximo. Sí. Pero yo tenía quince años y yo seguía jugando a las Barbies. Ah, qué interesante. Mi mamá me cuenta que ella me veía... Yo ya estaba en prepa y decía, ay, las amiguitas de Yami, pues ya trae novio y Yami sigue jugando a las Barbies. Y ella decía, pues qué bueno, que le dure todo lo que sea posible. Y me duró, yo creo que sí, hasta después de los quince años ya pues empecé a dejar las Barbies. Pero siempre fui muy niña y me gustaba mucho jugar a las muñecas. Dejaste a las Barbies para ir a los quince. ¿No? No, me tardé. Siempre les he ido bien. ¿Sí te tardaste? Sí, sí. Bueno, ok. Pero hoy no vamos a hablar de eso. No es un tema. Esto no es sabadazo, no es un tema de eso, no es TV Notas. Vamos a hablar... Estamos hablando del desarrollo de la profesión de una persona que normalmente y de manera irremediable, salvo los tercos o los necios o los que definitivamente no los dejan, terminan siendo lo que quieren ser a una edad clave, entre los seis y los nueve años. Entonces, digamos que entre los doce y los quince, tu gusto, tu distracción, tu hobby, seguían siendo las muñecas. Sí. Pero cuando brincas a la secundaria, ¿no empezaste ya a pensar qué voy a hacer de grande? No había esa... Seguía siendo muy niña, como dices, ¿no? Sí, yo seguía jugando a las Barbies. Yo todavía no pensaba que quería ser de grande. Me seguía gustando ser maestra. Mi mamá es maestra. Ah, pero también fue una influencia ahí. Sí, fue una influencia. Desafortunadamente, no estudié licenciada en educación. Creo que yo debía haber estudiado licenciada en educación. Ok. Pero también la administración es lo mío. Entonces, digo, traemos ahí como que varios... Sí, típico, ¿no? Que siempre hay varias carreras que te gustaría estudiar o dualidades, que sé yo. Pero no, yo creo que los doce en secundaria seguía jugando a las Barbies y salía con mis amigas, cosas así. Pero no recuerdo que yo ya tuviera en mi mente qué quería hacer. Lo veía muy lejano. Ok. Y a qué le atribuyes, porque no quiero quedarme con esa duda en este momento, a qué le atribuyes tú en que en tu vida la disciplina haya sido tan característica? ¿Se te fue inducido de algún modo? ¿Tuviste una educación muy estricta? ¿O cómo fue? ¿Por qué crees que la disciplina te haya marcado? Yo creo que es lo contrario. En mi casa nunca nos obligaron a nada. Ok. En mi casa nos dejaban muy libres, por así decirlo, al grado de que... Eso sí recuerdo en secundaria. Si yo decía, no quiero ir a... Hoy no quiero ir a la escuela porque tengo mucho sueño. Mi mamá me volvió a tapar y decía, pues no vayas. Y no iba. Ok. Pero lo hice una vez. No sé, la verdad, si lo hice por probar, no sé, pero yo tengo muy presente eso. Entonces nunca se nos exigió nada. Ahorita platicando con mi mamá ella me dice, bueno, lo que pasa es que no necesité exigirlo porque yo ya lo hacía sola, mi misma naturaleza disciplinada. Yo siempre era, pues estudiaba, hacía lo que se tenía que hacer. Entonces en la secundaria, al grado, conjugado con la obediencia, yo siempre me juntaba con las niñas que se portaban bien. Y luego mis amigas que se portaban bien migraron al grupito de las que no se portan bien. Entonces yo pues me jalaron y ya está bien. Entonces me empecé a juntar con las que no se portan bien y un día decidieron brincarse la barda de la secundaria para tomar un camión para ir al centro por diversión. Ok. Y todas lo hicieron y yo no lo hice. Y todas, viste, viste, viste y yo, no, y todas se fueron y yo me quedé. Así que no, se fueron y ya regresaron. En la tarde mi mamá se entera por alguna razón y me pregunta, oye, tus amigas se fueron al centro, se brincaron la barda. Yo no le había dicho nada a ella y yo le dije, sí, sí lo hicieron. Y me preguntó como que con curiosidad, ¿y tú por qué no lo hiciste? ¿Por qué no te brincaste la barda y te fuiste con ellas? Y le dije, pues porque no es correcto. Y me dijo, ah, ok. Entonces ella me dijo, Yami, el día que te quieras brincar la barda y quieras tomar un camión e irte con tus amigas, vete. Y dijo, nada más, avísame. A ver, pero no tengas miedo de irte con ellas, nada más avísame, no te voy a regañar. Entonces ya por naturaleza yo no hacía cosas. Siempre me porté muy bien. A veces me preguntan, oye, ¿cómo querías hacer? A lo mejor me hubiera portado un poquito mal, pero no puedo. Siempre me porté muy bien. Disciplinada y obediente. Y pudiese parecer, es que me quedo así porque es atípico, totalmente atípico. Eso que tú me comentas. ¿Qué pasó? ¿Me vas a cambiar el micro? ¿Es este? Se supone que es el micro. Ah, como que se está repitiendo. Ok, vamos a cambiar el micro. Ahí está, ya. A ver, échame. Listo. A mí me gusta el micro, ese, pero ahí está. Está muy bonito de hecho. Sí, es que es para el podcast. Nada más que aquí yo, por andar de presumido, a ver si no se me va la pregunta. Que es muy atípico. Es muy atípico tu línea de acción. Pero ¿sabes qué? Yo tengo, yo te puedo decir que desde hace muchos años yo tengo un don, que es el de percibir la vibra de la gente. Y tu vibra está súper transparente, súper, tu aura súper clarita. Eres una persona que fluye. Porque pudieras decir que normalmente la gente que es muy disciplinada es muy amargada. Y yo no te veo nada amargada. Yo te veo muy fluyente, ¿no? Sí, fluyo. Bueno, creo que yo también me siento ligera. Creo que la disciplina tal vez es mi placer. Es cansado porque soy de las que, bueno, no, ese ya es un rasgo obsesivo. Te iba a decir la disciplina, pero no, es un rasgo obsesivo. Yo estoy leyendo un libro y si no me gusta, pues la mayoría de la gente lo deja y yo si no me gusta lo sigo leyéndolo hasta que lo termine. Soy una persona que termina ciclos. Ok. Desde que empieza hasta que termine. Ok, ok, ok. Pero ya ese es un rasgo obsesivo. Por supuesto. Sí, bueno, esos ya son rasgos ya mejor. Bueno, digo, aún así fluyó. Sí, está bien. Digo, lo platicábamos apenas también y hablábamos precisamente de los libros. Hay gente que dice, yo no quiero seguirle y ya lo dejo. ¿Por qué? Porque ya no me está gustando. Digo, hay gente que le gusta seguir con, le gusta seguir viendo series que no le llaman la atención. Ah, para terminarla. Y la terminan. Para terminarla. Es como cualquier cosa, ¿no? Sí. Digo, es como los que se meten a una carrera que no les gusta y la terminan porque hay que terminarla. Pues eso me pasó a mí, o sea, siempre me gustó mi carrera, pero yo cada semestre decía que me iba a cambiar a diseño. Ah, porque también soy una diseñadora en el clóset. Ok. Entonces, siempre me voy a cambiar a diseño y nunca me cambié. Me gradué y nunca me cambié. Batallo para ese tipo de cosas. Sí, dudaste de subirte al camión para ir al centro. Oh, sí. Igual dudaste para cambiarte de carrera. Fíjate que en el camión para irme al centro ahí no dudé. Sí, dije, no es correcto. Siempre supe que no. En el cambio de carrera siempre quise cambiarme y no lo hice. Yo creo que por terminar, no sé. O sea, me daba así de que, pues, me voy a salir y empezar otra. O sea, no lo quise hacer. Y terminé. Ok. Bueno, entonces, a ver. Quiere decir esto que, bueno, ya te lo planteo y lo digo. No veo. O sea, sí hay gente que se percibe con eso que te digo, esa vibra de amargura. O sea, yo definitivamente no porque dar bien y por aquí nada. Ya saben que yo soy honesto tanto para una cosa como para la otra. Entonces, viene, ya dejas las Barbies. Ay, sí. Brincas al bachillerato. Ajá. ¿Sí? ¿En qué momento entre el bachillerato te das cuenta qué es lo que querías estudiar administración? Bueno, ahí sí tuve muchas dudas que quería estudiar. Mi papá siempre nos habló mucho de ser diferente. Nada más no sigas a los demás, es lo que usted decía. Nada más sé diferente. Lo que tú quieras, pero sé diferente. Está típica totalmente porque casi todos los padres dicen, tú tienes que seguir haciendo las cosas que hay que hacer. Ah, sí. La mayoría te dicen, es que hay que estudiar una carrera. La que sea, pero estudia. Sí. ¿Sí? No sé si en algún momento dado tu padre te haya dicho, oye, si tienes que esperarte tantito para decidir, espérate. No sé si haya sido la opción. Fíjate que no, porque en mi casa no estudiar una carrera profesional no era opción. No era opción. Pero no porque nos lo hayan obligado, sino que yo nunca consideré no estudiar. Para mí era, pues, otro paso. Si estudias la primaria, después sigue la secundaria, después sigue la prepa, después sigue la carrera, y después siguió la maestría. ¿Me explico? Claro. Entonces, para mí esos eran los pasos naturales de la vida, y yo nunca consideré no estudiar. Ahora, ¿qué iba a estudiar? Mi papá lo único que me dijo, no te vayas con el montón. Estudia lo que tú quieras, pero sé diferente. Ok. Entonces, y aún así, este, creo que me vi un poco influenciada por mi papá, porque con su afán o su buena intención de estudiar algo diferente, y él veía que a mí me gustaba la hotelería, este, él me llevó a un hotel a que conociera, bla, 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 y me hizo cita con la gerente de ahí, y me estuvo explicando todo esto, y decidirme por la carrera de administración de empresas con acentuación en turismo. Ah, que de los seis años era lo que practicabas. Es correcto. Ah, qué interesante. Y me encanta el que podamos verdaderamente cada vez ratificar nuestra teoría. Sí. Que básicamente lo que eres de chiquito termina haciéndolo de grande. Sí. Yo cuando tenía seis años quería ser doctor. Ah, mira. Sí. Y lo fui, digo, lo estoy haciendo ahorita, que con otro, con otro, con otro contexto, pero entre los 19 y los 22 años, 23 años, trabajé en estaciones de radio. Pero, por ejemplo, lo platicábamos ayer con Claudia, decía ella, bueno, no lo dijo aquí, lo habíamos platicado varias veces, incluso ya cuando nos fuimos, estábamos platicando eso, de que a veces tienes que intentar hacerlo para darte cuenta si verdaderamente es lo que te mueve. Dice, yo siempre había querido, tenía la idea de que yo quería trabajar como coordinadora de eventos masivos, esos del Pal Norte y eso. Ok. Y un día, pesqué una oportunidad, me la dieron, la tomé y dije, nunca más, o sea, no lo vuelvo a hacer. Es correcto. Tú lo tienes que vivir para saber. Sí, porque te voy a decir algo, cuando yo me gradué, pues mi primer trabajo, o sea, era la opción de irme a un, a trabajar a la recepción y hacer un hotel, desde las prácticas profesionales, y ahí me di cuenta, esto no es para mí. Ok. Bien chistoso, o sea, y me fui más por el área administrativa. Ok, hay que vivirlo para saberlo, ¿no? Ok, nos vamos a un corte tantito, tenemos a Melisa Loera que se conectó, seguramente está ahí, por favor, comparte a Melisa y a toda la gente que está viendo este espacio que nos estamos pasando muy bien aquí en compañía de Yami Almaguer y su experiencia de servicio y su experiencia de vida, con la cual ahorita vamos a ver por qué es que definió dedicarse a trabajar en empresas de servicio al cliente y cómo le fue, y si también tuvo ahí algunos temas de complejos con la gente, tratar con gente, es complejo, y más cuando se trata de servicio al cliente. Regresamos, no nos tardamos, vamos a un corte. Qué rico es tomarse un cafecito bien caliente para empezar tu día. Dulce Cafeína cuenta con el molido y tostado hecho a tu medida. Visítanos en Ruperto Martínez, 1802 Poniente, en el centro de Monterrey, o llámanos al 8123-54-2195 y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Dulce Cafeína, el mejor café de México para ti. Mostrar una buena imagen es importante y sobre todo que quede bien plasmada en una foto, y Claudia González te puede ayudar. Desde una sesión de fotos para tu boda, cumpleaños o para el evento que tú quieras, búscala en Facebook como Claudia González Fotografía. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estás en este espacio de inventores, una edición más aquí en Coaching TV, y también a la gente de Coaching Global que nos esté viendo, les mandamos un fuerte abrazo. Estamos con Yami Almaguer hablando de su experiencia en servicio al cliente, de su libro, de su vida, y de su familia, su papá aún adelantado a la época, y platícanos por qué. Es que ahorita te estaba comentando que mi papá es muy adelantado a la época, por eso yo creo que nos daba muchas libertades. ¿Y por qué? Porque cuando, en la época de mis papás, pues la mujer no trabajaba, o no trabajaba con tanta facilidad, y mi mamá siempre ha trabajado, y mi papá no tuvo nunca ningún problema en que mi mamá trabajara. Y en esa época, pues eran pocos las mujeres que trabajaban. ¿Tu mamá es maestra? Mi mamá es maestra, sí, ahorita ya está jubilada. ¿Maestra de primaria? De primaria, de secundaria, todo esto, ¿no? Y ahorita ya está jubilada. Entonces, mi mamá toda la vida trabajó, y mi papá siempre no tuvo ningún problema con ello. Siempre la dejó terminar de estudiar, porque cuando ellos se casaron, mi mamá no había terminado la normal superior. Mi mamá terminó de estudiar, se puso a trabajar, y toda la vida trabajó. Y la otra, nos da mucha risa, que es muy adelantado a su época, porque precisamente nos estábamos acordando, en donde la casa de mis papás es una casa grande, pero en ese tiempo, cuando la construyeron, que yo tenía tal vez tres años, es una casa, era una casa, ya no, pero era una casa muy moderna para la época también. Tanto que mi casa es famosa en la colonia, porque todo el mundo, ah, tú eres la de la casa, porque fue una casa muy grande, cuando casi no había nada alrededor. Ok. Y tiene unos ventanales así, que ahorita la ves, y no se ve una casa vieja, porque estaba muy adelantada. Pero mi papá era de ese tipo. Diseñó con una visión futurista. Sí, con una visión, yo creo. Ok, ok. Te das cuenta que todas las vecinas nos ventanales así en la esquina, etc. Y vivíamos, bueno, ellos todavía viven ahí, frente a la secundaria pública, que es donde yo estudié. Entonces, todo mundo sabía que yo vivía cruzando la calle, en la famosa casa, que si quieres decir que me hacía mulling, siempre me decían, ah, tú vives en la casa de Marte, o que parece un marciano. Porque era muy, muy diferente para lo de la época. Entonces, siempre decimos que mi papá iba muy adelantado. Ok, perfecto. Bueno, entonces, llegas a la prepa, y te cuesta un poquito de trabajo decidir la carrera. Sí, me cuesta trabajo. ¿Cuáles eran las opciones? Fíjate que yo quería estudiar diseño gráfico publicitario, y la otra quería estudiar mercadotecnia. Ok. Yo no estudié mercadotecnia porque mi hermana ya estaba estudiando mercadotecnia, y yo dije, no quiero, fíjate, ay, cómo salen las entras cosas. Yo dije, no quiero que mi papá vaya a pensar que me estoy copiando. Como él siempre nos había dicho, no hagan lo mismo que los demás. Claro. Yo dije, no, va a decir que me estoy copiando de mi hermana, entonces la descarté. Ya. Y me fui a estudiar la de administración de empresas. Ok. Entras a la, haces tu examen, ¿dónde estudiaste? En el Instituto Regimontano. Instituto Regimontano, ¿la universidad? Sí. Ok. Entras, haces algún examen de admisión. No recuerdo haber hecho examen de admisión. No, ok. Entras directo. Entras y, ¿cómo fue la, 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 porque, digo, dices, ya entré a la universidad, pero no es lo mismo los primeros dos semestres que los de en medio, que los últimos. Vas evolucionando, vas abriendo tu, tu visión. ¿De qué te diste cuenta al principio? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se fue convirtiendo a la mitad y al final, qué tanto lo que querías al principio se convirtió en realidad al final, ya? Mira, siempre me, cada semestre decía que me iba a cambiar y nunca me cambié. Ok. A mí la carrera desde el primer semestre hasta el último fue facilísimo para mí. O sea, yo no batallé nunca. Yo me decía, ¿por qué mis compañeras batallan? Hice examen profesional, ya sabes, con sinodales, etcétera. O sea, pasé por unanimidad. Para mí fue muy plano. No tuve la entrada, la de en medio, la salida, era, es lo que tienes que hacer. Disciplinada, lo dice prácticamente todo, ¿no? Pues yo creo, no se me dificultaban las materias, siempre he sido estudiosa, bla, bla, bla. Entonces, para mí fue plano, pues es lo que tienes que hacer. Y, y así pasé la carrera, o sea, no, sin ningún, qué aburrida. Ah, como dicen hoy, qué ñoñas, ¿no? O sea, no sé, ¿cuándo batallaste, me van a decir? Es que no batallaste con la carrera entonces, o sea, las materias, fácil, las pasaste. No me digas que eras talento, de las que llevaba promedio entre 9 y 10. No, pues yo creo que, no, pues sí, pero normal 9, yo creo que 9. Ok, ok. En algunas 10, pero yo creo que promedio, no, sí, promedio final fue 9 a 5, algo así, digo. Ñoña. Pero ñoña rara, ¿no? Una ñoña rara. Pero estoy divertida. Sí, bueno, bueno, sí, la verdad es que siempre nos la pasamos bien, ese día que estuvimos platicando, las otras ocasiones que hemos platicado, siempre hemos encontrado una charla entretenida, muy, muy productiva, y no ha sido la excepción hoy. Pero bueno, a ver, aprovechando para el saludo a nuestro amigo y compañero Ramón, Ramón Cabrera, que nos está viendo también. A ver, ¿qué consejo le darías a la gente que es introvertida? Porque hay mucha gente introvertida en este ambiente, en el ambiente, en el ambiente, en Monterrey hay mucha gente introvertida, y hay, ¿sí, no? ¿O no lo percibes así? No lo percibo así. No lo percibes así. Como introvertida no lo percibo así. Ok. Así tal cual. A ver, explícame un poquito más. Más bien, ¿cómo podría, hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones? Ah, eso sí. Porque de repente, mira, puedes toparte con alguien que venga y te esté molestando, no sabe cómo acercarse para hablar contigo, y en lugar de comunicarse de manera asertiva, directa, te está molestando. Y cree que de esa manera va a llamar la atención, y sí lo logra, pero te molesta. Entonces, ¿cómo, qué le puedes decir a la gente para que tenga la facilidad de poderse comunicar mejor? Has dicho algo bien importante. Yo creo que las personas que batallan en comunicarse, vamos a incluir, si batallamos en comunicar, no sé, a mí me ha ayudado a poder comunicarme mejor tal vez la lectura. Nuevamente, hay que abrir el léxico, hay que abrir la parte de las palabras, de encontrar diferentes tipos de formas para comunicarte por medio de diferentes palabras, y no siempre estés diciendo las mismas palabras, porque a mí me llama la atención que los chavos, ay, no, bueno, no salen de la, de, de qué, de qué, de qué, de qué, de qué, y dicen otras palabras, de qué, de qué, dicen mucho eso. Otra palabra que utilizan muchísimo cuando no va ahí es literal, es literal, 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 y ni siquiera se aplica ahí, entonces ahí yo detecto que les falta léxico, vocabulario. Sí, lo hacen por reflejo, por copia, ¿no? Totalmente, y alguna vez, hace, fue que, hace unos años, estuve muy metida en crear programas de lectura para niños. Ok. Por lo mismo que la gente me preguntaba que cómo le hacía yo para, para leer por, por placer. Entonces, empecé a crear, yo era voluntaria en ese tiempo de, de estancias del DIF, de San Pedro, y, y yo empecé a crear con los niños un programa de lectura. Bueno, me resultó tan bien que después ya me lo llevé a hacerlo por fuera, pero para no hacerte el cuento largo, mi, lo extendí y mi grupo favorito eran los adolescentes. Sí. Entonces hacíamos el, el círculo de lectura y yo me preocupaba mucho o trataba de enseñarles siempre diferentes palabras para poder comunicarse. Y con libros que eran muy amenos, que eran muy para, para su edad, pero al mismo tiempo eran clásicos. Ok. Entonces, yo trataba de que ellos entendieran las, el significado de las palabras para que pudieran comunicarse mejor, mediante una metodología también que hice de, de sacar las diferentes palabras. No sé, qué, qué significa lúgubre, lúgubre, qué significa pórtico, qué significa, cosas así. Sí, porque me daba cuenta que a esa edad ni siquiera sabían qué significa la palabra impermeabilizar. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que para comunicarte mejor no hay, bueno, no sé si hay, tal vez hay otra, pero lo que yo recomiendo y me ha funcionado es leer. Por supuesto. Leer te abre tu pensamiento, te abre tu léxico y te da muchísimas formas de poder comunicarte. Pero aún así hay muchas personas que leen mucho pero son introvertidas, que les cuesta mucho trabajo sacarlo. Por ejemplo, te platico una historia rápida. Yo cuando, yo tuve una, un amor platónico por ahí entre los 20 y, y, y nunca me animé a decir a una persona que me gustaba. No me acercaba, tenía miedo, ¿no? Y después de 20 años nos volvemos a encontrar y, oye, ¿cómo te fue? Y le digo, oye, ¿sabes qué? Hace 20 años yo estaba enamorado de ti. Yo también. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¿Cómo? Entonces es que nunca te acercaste, nunca me dijiste por tú. ¿Por qué no me dijiste? Porque yo te podía decir, tú eres el hombre, tú me tenías que decir a mí. Sí. Entonces hay veces en que preparación, cultura, disciplina, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo diferenciar o cómo activar ese switch del poder tener valor? Sí. Yo creo que puedes hacer, ya que lo tienes consciente y que tú sabes, sabes que yo no me puedo comunicar porque me da pena, etc. Yo creo, o lo que yo recomiendo es que pueden hacer como que pequeños ejercicios. ¿A qué me refiero? Empiezas poco a poco. Cuando te subes a un elevador y va otra persona, pues típico silencio, ¿no? Entonces puedes, o sea, conscientemente y a propósito decirle algo. Nada más por practicar. Nada más porque cada vez voy a practicar. Entonces me voy a proponer que cada vez que me subo a un elevador le voy a decir algo a la otra persona, lo que sea. Entonces empiezas a, y la otra persona te va a responder y si es platicadora, pues ya se armó la plática. Pero es como que, es como que una meta. Cada vez que vaya a un elevador voy a decirle algo a la otra persona. O cada vez que vaya a una tienda, a la cajera o a quien me atienda, le voy a decir un cumplido. Le voy a decir que qué bien se le ve esa blusa, que qué bien luce hoy, que cosas así. Pero son prácticas. Entonces te lo pones así como que un checklist de que lo voy a hacer. Eso te va a llevar a poderla hacer más fácilmente después. Porque muchas de las cosas que no logramos es porque no las practicamos. El no y el silencio ya lo tenemos. Ah, no, claro. Hay que ir por el sí y por el haber que logramos. Entonces, no solamente en el terreno sentimental, hasta para hacer negocios. Ah, no, es por supuesto. Hasta para ser familia, hasta para ser amigos, para todo este tipo de cosas. Incluso para los negocios te ayuda muchísimo el no tener la barrera de la comunicación y poder hablar con las demás. Es correcto. Un saludo a Claudia Castillo, invitada al día de ayer. Está conectada con nosotros y nos saluda. Nos dice buenas noches. Buenas noches. Así que ella, bueno, ella también ya va a estar los martes transmitiendo. Cada 15 días los martes con su programa. ¿Cómo quedó el nombre? ¿Está bien? ¿Cierra? ¿Ya se te olvidó? Ahorita nos lo dice Claudia. Va a estar los martes y para que estén pendientes de su programa. Ismel D'Agama es también conectada. Y ya si no lo vio el programa completo, ahorita que lo vuelva a ver. Tenemos muchísimo, muchísimo interés de que todo lo que tú sabes, de que toda esa sapiencia que tienes en cuanto a tu cultura, gestión de libros, bueno, gestión de lectura, pues la gente lo sepa, lo aprenda de quien tiene esa experticia, esa disciplina. ¿Cómo ves? ¿Te late? ¿Te late? ¿Estar aquí con nosotros en algún momento que tú decidas que tengas tu propio espacio para hablar de libros? ¿Te gustaría? ¡Ay, qué padre! Sí, claro que sí. La gente necesita saber leer, ¿no crees? La gente necesita leer. No solamente saber leer en el sentido práctico de saber la técnica de lectura, sino que sepa qué leer es en razón de su personalidad, en razón de su necesidad. ¡Oh, sí! Sí, llega un momento que incluso hasta te cansas de leer libros de superación personal y dices que todos dicen lo mismo, todos dicen lo mismo, todos dicen que hay que partir de adentro, todos dicen que hay que ser disciplinado y te cansas. Entonces, ¿qué hacer cuando eso tiene que transicionar hacia otro tipo de lectura? Y yo creo que tú tienes todos los proyectos para hacerlo y a mí me encantaría que tú fueras parte del equipo de Coaching TV. ¡Ay, qué padre! Claro que sí, me encantaría. Sí, sí, por supuesto. Cuando tú decidas y cuando tú empieces, cuando tú quieras empezar, para nosotros será un, a nombre de todo mi equipo, a nombre de nuestro productor, que pues va a tener más chamba, pero si no, se aguanta. Vamos a hacer por ahí una, vamos a estar teniendo una transición de nuestras instalaciones, vamos a estar en San Pedro, te vamos a quedar más cerquita. ¡Ay, súper! Entonces, para que, y con estacionamiento gratis, así que... ¡Oh, no! ¿Cómo decir que no? ¿Cómo decir que no? ¡Ay, me encanta! Entonces, pues estarías invitada y la verdad es que me daría mucho gusto que pudieras estar con usted. A mí también, me encantaría, de verdad, tomo la palabra. Excelente, déjame, le mando saludos a Cintia Rodríguez, por cierto, no te vas a morir pronto, Cintia Rodríguez, te mando un abrazo, tenemos pendiente una charla por ahí también, estés invitada aquí en este espacio. Y también Óscar Zamudio dice, buenas emprendedores o buenas emprendedoras, la consultora de negocios está lista para ayudarnos a estrategias de venta y desarrollo, ¿desde qué hablas? Se está vendiendo, estés, soluciones sociales, saludos, sí. Cien pesos facturados para ti, mi estimado Óscar Zamudio, con muchísimo gusto. No puedo. Pero, bueno, y si quieres, ¿sabes qué, Óscar? ¿Quieres hablar de negocios? Platiquemos, hombre. O sea, aquí te puedes venir a hacer tu programa y con muchísimo gusto. Este post que subiste aquí no te va a servir. Sí, mejor vente a hacer un programa y vemos cómo le hacemos estos post. No sé quién sea tu asesor de publicidad. No sirven, güey. Sí, pero bueno, está bien. A ver, ¿qué dice? Vamos a darte el anuncio gratis. La consultora de negocios está lista para ayudarnos. Estrategia de ventas, desarrollo de negocio y mucho más. Pymes Solutions, S.A. en Facebook y Pymes Solutions en Instagram. ¡Yay! Ya le hicimos su anuncio. Repórtate con nosotros, Óscar. Hombre, no, 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 no creo que te sirva mucho el anuncio que me acabo de inventar ni el descrito que te inventaste aquí. Pero con muchísimo gusto. Estamos para servirles. Uno de los objetivos en estos espacios es que la gente sepa, que la gente aprenda a servir. Sí. Y si tú eres una persona que sabe servir, yo no puedo dejar que estés fuera de nuestro equipo. Ay, qué padre. Muchas gracias. Por eso es que quiero que estés con nosotros. Cuente conmigo. La hemos pasado, muchísimas gracias. La hemos pasado increíblemente. El tiempo se va de volada. ¡De volada! De voladísima. Y aquí la presión de Sierra montando, poniendo los anuncios y todo eso. Dice, tú síguele, pero pues ella tiene que regresar a casita. Y qué le dirías a los muchachos, Yami, qué le dirías a los muchachos que hoy están indecisos en tomar una carrera, que cuando eran chiquitos les gustaba algún arte o les gustaba algún deporte o les gustaba algo que les dijeran, no te dediques a eso porque eso no te va a dejar dinero. Pero, ¿qué le vas a decir a la gente que está preocupada por el qué dirán o que se está comparando para que hoy puedan llegar a un grado de madurez como es el tuyo y que te puedas sentir tan tranquila, tan contenta y tan satisfecha con estar emprendiendo con algo que no es fácil? Dicen, porque nos decían, yo me acuerdo que mi papá me decía cuando yo era chavito, tienes que plantar un libro. Plantar un árbol. Escribir un libro. Plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Sí, el hijo ya lo tengo, ya planté un montón de árboles, pero me falta el libro. Bueno, sí, ahora ese es el paradigma del que quien sabe dónde lo copió también, lo hemos escuchado en muchos lados. ¿Tú qué le dirías a toda esa gente que está indecisa y que está tensa y ansiosa, la enfermedad del siglo XXI, ansiedad, de lo que va a pasar con su vida en el futuro? ¿Qué les dirías? Mira, yo creo y soy una persona pro educación. Como te comenté ahorita, para mí no había opción, no existía la opción de no estudiar y hasta la fecha estoy convencida de que la mejor opción es estudiar. Ok. En la etapa que estudiamos, la parte académica, la universidad, etcétera, aparte de estar adquiriendo los conocimientos, es una etapa de maduración de las personas. Y es necesario que pasemos por ahí, desde mi punto de vista, puesto que aprendemos a socializar, aprendemos a madurar, a hacernos conscientes, aprendemos técnicas de negociación, aprendemos a presentarnos, a hacer presentaciones formales, etcétera. Entonces, si ponemos a un lado los conocimientos académicos, se adquieren muchísimas otras habilidades que te van a ayudar en el futuro dentro de tu trabajo o de tu negocio. Aparte, adquiere seguridad. O sea, es una seguridad que yo me he dado cuenta que aún y que las personas que no estudiaron por gusto, porque estamos hablando de que hay personas que no estudiaron, que tuvieron la oportunidad y decidieron no estudiar una carrera por gusto, pero una parte de ellos les falta esa seguridad del estudio, del título. Entonces, yo creo que ir un paso muy firme es estudiar por todo esto que te estoy comentando. Y la carrera, a mí me preocupa un poco que las personas escojan su carrera de acuerdo al dinero que vas a ganar ejerciendo la carrera. Ok. Entonces, mi recomendación, y es muy, 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 digo, desde mi humilde opinión, vaya, yo creo que hay que estudiar para lo que tú crees que eres bueno, para lo que te gusta. El dinero viene por añadidura, y esto es real, parece que es un dicho o una frase motivacional, pero es real. Cuando estás haciendo lo que realmente te gusta, te vuelves muy bueno en eso, y empieza la creatividad, etcétera, y todo eso te va a traer dinero sí o sí. Entonces, yo tengo sobrinas y sobrinos que ahorita están en la etapa de que van a salir de prepa, y a mí me preocupa cuando dicen, es que en esto vas a ganar más dinero, o en esto en lo otro, y digo, olvídate del dinero, o sea, ven que te gusta, que eres bueno, y por ahí yo creo que es la mejor opción. ¿Qué opinas de trabajar durante el tiempo de la carrera? Yo creo que es bueno, a mí me gustan las personas que trabajan durante la carrera, porque ya se están formando también en el ámbito empresarial. Me ha tocado estar trabajando en corporativos en donde contratos recién egresados, y cuando ya han tenido una experiencia laboral, es muchísimo más rico la plática, la entrevista, porque ellos ya conocen, porque el trabajo que sea, como tú dices, tenías 16 años en SEAR, yo estoy segura que ahí aprendiste cómo trabajar, porque ya adquieres reglas, ya quieres respetar un jefe, ya adquieres los compañeros, etcétera, y ya empiezas a saber que los productos tienen un código, los sistemas, etcétera, entonces todo eso suma cuando estás trabajando y estudiando. Entonces, si la escuela te da la oportunidad en tiempo de trabajar, yo creo que es una excelente combinación. A mí me pasó al revés, yo no podía entender a mis compañeros, porque yo cuando entré a la universidad ya tenía 3 años y medio de experiencia laboral, y de repente me ponía incluso al brinco con los maestros, porque yo les decía, eso que está usted diciendo es mentira, y está engañando a todos mis compañeros. Y yo en lugar de ser el ñoño como tú, era el caeme bien, o sea, el que a todo el mundo le cayó gordo, hasta mis propios compañeros, porque yo les decía, no, es que estás equivocado y te lo puedo comprobar, entonces esa parte de mi carácter era un poquito picado, entonces sí, era complicado. Pero, a ver, otra petición, ¿qué le dirías a los papás? Mira, te doy una cifra que yo manejo, el 92% de los muchachos que yo he tenido un trato con mi trabajo, les pregunto a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá, bueno, tú a quién quieres más, tú y a mí, a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá. Ay, no me hagas esa pregunta. A ver, a ver, no lo están viéndome, no lo están viéndome, pero tiene que, tiene que estar, dime a quién quieres más. No, pues yo creo que el quererlo, o sea, es como cuando dicen, los quiero a todos por igual. Así dicen los papás, pero se la quitan, pero ¿con quién tuviste mayor acercamiento? Para no ponerlo en el terreno tan emocional. Pues lo que pasa es que a los dos los amo, pero tuve mayor acercamiento con mi mamá. Con tu mamá, ok. El 92%, tú estás dentro de ese 92.5%, ¿sí? De ese 92.5% le pregunto a ese 100%, ¿qué opina, por qué creen que quieres más a su mamá? Dicen, ¿por qué mi papá? O ¿por qué no quieres más a tu papá? Porque mi papá nunca está, es muy cuadrado y no se puede hablar con él. Que no fue tu caso, quiero entender que no fue así. Entonces, ¿qué le dirías a los papás que están en ese porcentaje para que se abran un poquito más y que sean adelantados a su época? ¿Qué le recomendarías a los papás? No tanto a las mamás, porque las mamás prácticamente están, a veces hasta exageran, sobreprotegen y demás, y también hace daño eso, pero yo creo que hay una necesidad más fuerte hoy en día, y siempre, yo creo que toda la vida me pasó, mi papá nunca me dijo que me quería, imagínate, ¿no? O ¿qué decir? Que mi abuelo o mi papá, ¿no? Entonces, yo recuerdo que mi papá decía siempre, que su papá le decía, o mi abuelo le decía, que la recomendación era siempre, tienes que ser responsable, ¿sí? Otra frase que decía, si quieres que te respeten, respeta. Esa era la forma de educar de mi abuelo, pero mi abuelo le decía eso cuando tenía 20 años, porque cuando nació mi papá, mi abuelo tenía 16, entonces imagínate, ¿no? ¿Cómo, no? Entonces, ¿qué le podrías recomendar tú como mujer, como profesionista, como una persona con cultura, con experiencia y con vida, a un papá que tuvo un papá, o tú como que tuviste un papá avanzado en la época, para esta época que todavía se siguen viendo esas ideas o esas formas retrógradas, de decirle al hijo, estudia porque tienes que estudiar, y ya si después quieres estudiar lo que tú quieras, pues ya, pero mientras, a mí me entregas un título. Sí. ¿Qué opina? Yo creo que, y fíjate, lo voy a hacer la analogía también como con los clientes. Ok. A mí me resulta, cuando voy a explicarle, voy a darle una negativa a un cliente de algo, algo no se puede, a mí me resulta que, si cuando le explico al cliente de dónde proviene y el por qué, no se lo estoy dando, el cliente, ah, ok, baja la guardia y dice, ya te entendí. Ok. A diferencia que si yo nada más le digo, no hay, no te lo puedo dar, no sé cuándo va a llegar. Ok. Entonces, una frase que yo manejo en mi libro y casi siempre también en mis publicaciones es, el 90% de los clientes no se enojan ante una negativa. Entonces, luego viene la pregunta, bueno, ¿por qué se enojan? Porque no saben, o sea, la incertidumbre, no saben por qué les estoy negando algo. Ya. Entonces, eso mismo lo traslado a los padres y es, si tú estás, los padres siempre tienen la intención de darle lo mejor a los hijos. Los hijos en ese momento no lo saben, nada más creen que la negativa es, pues, porque es mi papá y porque es el que hace cuenta. Entonces, mi recomendación es, papás, explíquenle el por qué a los hijos, explíquenle el por qué ustedes están decidiendo, o les están recomendando esa decisión. Y cuando les explicas el por qué y les pones hasta números, panoramas, etc., los hijos no son tontos. Claro. Lo van a entender y van a poder aceptarlo porque, ah, ya sé por qué. Y como están en esa etapa de rebeldía o de la adolescencia de que nada más es porque me quieres llevar la contra, cuando ellos se dan cuenta el por qué, no son tontos, lo van a hacer tal como ustedes lo quieren o como ustedes lo están recomendando, pero cuando les explicas el por qué, pero esa explicación tiene que ir acompañada de así como yo la hago con los clientes. Mira, te explico, cliente, tú pusiste una orden de este tamaño y nosotros nuestro punto de reorden es este otro, y tal, entonces ya con números y todo el cliente dice, ah, no, sí tienes razón, así van a ser los hijos. Tú pones el panorama, el por qué y otra cosa muy importante ahorita con tanta información que hay y el acceso que tienen los mismos chavos hacia la información, pueden revertírsela. Papás le pueden decir, a ver, tráeme una presentación, tu hijo, tráeme una presentación de cuáles son las, investiga, tú ponte a investigar, vamos a decir lo de la carrera, vamos a decir porque quiero fumar y tú no me dejas fumar o cosas así, porque es malo. Ponte a investigar y tráeme una presentación de las ventajas y desventajas de fumar. Entonces cuando los chavos se ponen, entonces se van a dar cuenta que hay mayores desventajas, pero ellos lo encontraron solitos en el internet o donde sea, pues casi creo que la presentación sale sobrando, o sea es que ya me di cuenta de lo que me quisiste decir. Entendí, ok. Muy bien, pues más claro en el agua. Así que ahí está la recomendación. Una última recomendación, aparte de tu libro, sabemos que yo ahí la llevo, está muy interesante el formato, es la idea, estoy aprendiendo mucho. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes? Muchos jóvenes a mí me preguntan, oye Alberto, recomiéndame un libro. Yo le recomiendo desde mi propia perspectiva, en tu experiencia, ¿qué libro consideras ahorita un muchacho que tenga, o si puedes, tres libros que ya debieron de haber leído o que tengan antes de los 20 años que estar leyendo a los muchachos? Antes de los 20 años. A mí me gustan mucho las historias, y para los chavos, las historias de la vida real. Ok. Que muchas han sido convertidas en películas, pero cuando lo lees... ¿Las biografías? Las biografías. Yo soy súper lectora de biografías. Ok. A mí me encanta leer biografías, pero pueden ser, por ejemplo, El niño de pijama de rayas. Ok. Es un clásico y es muy leíble. Ok. Es muy fácil de entender. ¿Ya está en película, pero mejor que lo lean? Sí, es otra cosa. En lectura es otra cosa. Este, el de Manos Milagrosas, o Gifted Hands, algo así se llama. Sí, sí, claro. Este, es un libro de la vida real y también de la historia de la vida real, y es buenísimo y es muy apto para estas edades, y es uno de mis favoritos, y también ya está en película. Ok. Lean. Lean, lean, lean. Último. 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 ¿Qué otro te puedo recomendar? Este, a ver. Bueno, mientras se te ocurra, voy a decir los últimos mensajes. Sí, Almaguer, debes de conocerla. Ah, es mi hermano, psicólogo Almaguer. Ah, ok, para no regarlo, dije tal cual. Psicólogo Almaguer, te mandamos saludos, Yami, buen programa, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se llama él? Arnoldo. Arnoldo, un saludo, Arnoldo, gracias, compártelo, por favor. Compártelo. Si te gustó, compártelo, bueno, pues aparte, tú eres tu hermana, por supuesto que tienes que apoyar. Y, cuando quieras también, Arnoldo, nos interesaría mucho escuchar tu opinión de algunos temas. Te platico, antes de terminar el mes aquí en WeWork, en esta mesa, vamos a tener congregados a todos los conductores de los diversos programas que tenemos. Son como 12, 13 ya con el tuyo, y vamos a hablar de un tema en común, desde la perspectiva y desde la visión de cada uno. Entonces, vente también, este, Arnoldo, a lo mejor pudiéramos hacer algo interesante hablando de psicología. Y, bueno, ¿sí lo tenemos o lo... Ya tengo, sí, se me iluminó. El poder de la mente subconsciente. Ah, ¿de autor? No recuerdo. No te acuerdas, el poder de la mente subconsciente. El poder de la mente subconsciente. Este, incluso, aún y que me gusta mucho leer, soy muy mala para acordarme de los autores. Ya, a mí también. Hay gente que dice el nombre y el autor y todo, y yo, me parezco ya, ¿sabes quién? Peña Nieto. La Biblia, por supuesto. No toda, no toda, porque es muy grande. Sí, sí, así dijo, qué bárbaro. Bueno, porque otra es la Biblia, ¿eh? También yo ya me aventé la Biblia pasta, pasta. Sí. Qué buen libro, la Biblia. Sí, aún y no quiero ser una religiosa, si le quita la espiritualidad. Sí, claro. Qué buen libro es la Biblia en forma de cultura. El Eclesiastes, ¿no? Uh, Eclesiastes es de mis favoritos. Por supuesto. Sí, sí, sí. De ese mi papá me lo cantaba cada rato. Desde que se jubiló él, se jubiló en el noventa y tanto, se chutó, no sé cuánto es el Eclesiastes. El Antiguo Testamento, bueno, es cultura pura y es buenísimo. La Biblia, por favor. Así es. Bueno, pues ya estamos terminando el programa, la verdad que la pasamos increíble. Rosalto Vara está conectado y le mandamos un abrazo, como siempre, uno de los conductores principales en estos espacios de Coaching TV. Ya nos vamos. Yami, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias, me encanta estar aquí. La verdad es que tardados, pero con gusto y efectivos, ¿no? Nos tardamos un poquito en tenerte, pero yo sabía que era garantía tenerte aquí. Tuvimos mucha gente que estuvo conectada y les pedimos que compartan este espacio. La gente tiene que saber, la gente tiene que aprender y qué mejor manera de saberlo a través de un libro o de muchos libros y qué mejor ahora que también vamos a tener a Yami aquí con nosotros. Ya nada más al final del programa nos vamos a poner de acuerdo para tener un speaker más aquí con nosotros y poder seguir generando conocimiento en la gente que nos ve. Nosotros no hablamos de otros temas más que de cosas que le sirva a la gente para aprender, aprender para servir. ¿Algo que nos quieras decir, por supuesto, y que nos digas también en las redes sociales donde te puede localizar la gente? Primero quiero felicitarte por el programa porque también soy una pro del contenido. Este, tantas cosas que hay en televisión que no generan valor y para mí el contenido de valor, por eso soy fan de los podcasts, soy fan de estos programas en donde podemos compartir cosas de valor. Entonces, me encanta y me encanta que me hayas invitado a formar parte del equipo y encantada de la vida. Con placerísimo de tenerte con nosotros. Redes sociales, en mi persona es Yami Almaguer Gil, en Facebook y en Instagram y en LinkedIn es lo mismo. Y CX Customer Experience es donde está el libro en Facebook y en Instagram. Ok. Y próximamente en TikTok, ¿no? Porque lo platicamos. ¡Ah, sí! Acabo de bajar TikTok. ¡Soy nueva! Sí, y fíjate que no está nueva la red social. No, soy nueva yo en eso. No, pero te digo, tú, pero la red social no está nueva. Ah, sí. No, es que no me había abocado para... Tenía otro nombre incluso antes y ahorita está, yo creo que después de Instagram es la más utilizada. Bueno, Yami, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Aprendí mucho. Gracias. Aprendí mucho. ¿Qué te llevas del programa? Uy, muchísimas cosas porque me hiciste recordar mi infancia, me hiciste recordar... O sea, casi nunca hablo de esto, pero siempre hablo de Customer Experience, me sacaste de movimiento, me pusiste nerviosa. Pero me llevo mucha satisfacción y me llevo de que tenemos un tema en común, creemos creo que muchas cosas en común, como lo estás mencionando, de lo que... de la niñez en cuanto a tus talentos y a lo que te dedicas después, etcétera. Y eso me parece muy... es muy padre, es mucho placer. Excelente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Yami. Gracias. Nos vamos a estar viendo aquí cada rato y la verdad estoy merecido por... Bueno, de hecho, casi casi te presioné aquí enfrente para que aceptaras, ¿no? Casi casi. Pero yo sabía que te iba a gustar la idea. Sí, me encanta. Y pues vamos a continuar en esta idea. Gracias a toda la gente que se conectó, gracias a toda la gente que compartió este espacio. Este espacio está hecho, reitero, para que aprendas a servir o que para empieces a servir a aprender. Porque desafortunadamente a veces no nos enseñan a aprender y terminamos aprendiendo como otros creen que se tiene que aprender. Entonces, acércate por favor a las redes sociales de nuestros invitados, a las redes sociales de nuestros conductores. Un servidor como director de este proyecto, de este piloto que todavía para... siempre tiene que considerarse un piloto porque siempre estamos aprendiendo, siempre estamos queriendo hacer cosas diferentes. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo con la producción, con nuestro amigo David Sierra, para que lo que estés viendo en la pantalla siempre sea más fácil de entender lo que queremos hacer. Y pues te invitamos a que si quieres ser parte de nuestro equipo, bienvenidos. Así que gracias por haber estado una vez más en Inventores, en este espacio de hecho para inspirar a jóvenes a través de personas valiosas como hoy Yami Almaguer. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Yami. Cuídense mucho. Un abrazo. Alberto Hernández. Nos vemos la próxima. Gracias, Yami. www.shamay.com.mx Shamay, de Grupo Escanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!